La verdad que uno con estas situaciones trata de ser siempre cauto y no ser pesimista, pero la verdad que hoy por hoy está todo bastante complicado con el tema de la seca, te diría muy complicado. Hoy nos juntamos con la gente del INTA haciendo un análisis ya de las proyecciones, de los daños cuantificados, de cómo van a ser para la cosecha y la verdad que los números que dan son realmente feos porque son todos arriba del 70% para arriba las pérdidas en todos los cultivos. En algunos casos, en el caso de maíz de primera, te diría casi que el 90% de pérdida. Las hojas muy afectadas ya en lo que es su parte vegetativa, o sea que los rindes de las hojas que hoy están o se pueden ver verdes, no van a ser óptimos tampoco. Y también muy alarmante la zona núcleo de producción del país, donde también se ve afectado por la sequía, así que la producción de maíz para la provisión de aquella zona para nuestra zona va a ser bastante difícil para el invierno. El panorama es muy complicado, pero bueno, es el clima mucho para... Bueno, en realidad no sé si no tenemos mucho para hacer, ¿no? Hay muchos que dicen que ya lo hemos hecho para que esto suceda así ahora, así que bueno, estamos esperando de que pueda mejorar, ¿no? ¿Esto estaba en lo previsible, digamos, había algunos pronósticos de que podía suceder una sequía de este tipo? En términos generales los pronósticos eran para el lado de la seca, pero no tan aguda como está pegando. Había solamente un pronóstico canadiense que se había publicado más o menos para agosto, que hablaba de un enero totalmente seco y con muy altas temperaturas. Cuantificado con los demás pronósticos nacionales, no daba tan así, la verdad que los canadienses lo acertaron y lo que hablan es que a partir de febrero podría mejorar un poquito la condición de temperatura y eso hacer que llueva un poco más en febrero, así que estamos esperando que suceda eso.